... ...una vez que hemos visto la salida de la cofradía de la salud... ...una dificultosa salida de la cofradía de la salud... ...veremos también, no sé si dará tiempo hoy... ...a ver el encierro precisamente de la cofradía de la salud... ...en el mismo emplazamiento donde hemos visto la salida... ...nos lo ha recordado Pajos Jiménez... ...que anteriormente pues la cofradía se encerraba... ...en su casa hermandad, en calle Trinidad... ...y que este año lo hará en el interior de la iglesia de San Pablo... ...continuamos, ahora en directo... ...con todos ustedes desde esta curva de la Plaza de la Marina... ...hasta la Plaza de la Marina, hasta Moril Alario... ...desde la acera de la Marina hasta Moril Alario... ...el trono muy despacito tomando la curva pasito a pasito... ...y después de un problema que ha tenido... ...igualmente el señor del prendimiento... ...en la mano que se le ha desprendido... ...en cierto espacio de su recorrido profesional... ...ya se ha colocado, ya se ha arreglado... ...y ha seguido su marcha... ...ahora estamos viéndolo... ...viendo como están tomando esa curva... ...con el acompañamiento musical de la agrupación musical... ...San Lorenzo Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!